Hola a todos, en este video les enseñaré cómo hacer funcionar al Modern Warfare 2 Seguro recordarán que cuando descargaron e instalaron el cliente de Ford Delta se les creó un acceso directo acá en el menú de inicio o en el escritorio que se llama Play IW4M Bueno, lo que hacen es, clic derecho, propiedades y acá en la parte inferior izquierda aparece abrir ubicación, lo abren Todo el contenido de esta carpeta lo van a copiar y lo pegan en la carpeta de instalación del Modern Warfare 2 Yo particularmente lo tengo acá en el escritorio y pegan y le dan a reemplazar, copiar, reemplazar Yo obviamente no lo voy a hacer porque ya lo hice Una vez hecho esto, que si copiaron y reemplazaron todos los archivos se van a descargar un RAR que se llama IW4M cuyo contenido es un EXE, el ejecutable del Modern Warfare 2 Lo descargan, voy a dejar el link en la descripción y lo descomprimen Esto lo cortan y lo pegan en la carpeta de instalación del MW2 Una vez hecho esto, ya estarán preparados para jugar Hacen un acceso directo si quieren del IW4M.exe lo pegan al escritorio Seguramente le va a saltar un cartel que dice You cannot log in without a password Lo que hacen obviamente es loggearse con su cuenta Y listo, ya podrán jugar Y listo, ya estará en la pantalla con su cuenta